Esta planta muele los 365 días y en 24 horas esta planta no descansa, digamos la parte que es harina, trabaja 24 horas. Exportamos el 95% de la producción, principalmente a Bolivia, y a veces algunos destinos salen a Chile, pero principalmente Bolivia que es gran consumidor de harina argentina. La verdad que en dólares el precio de la harina ha subido mucho por cuanto el trigo ha subido mucho, pero es un problema de stock mundial, digamos, de lo que cotiza en Chicago el cereal. Y se ha detenido la exportación, pero nosotros seguimos entregando porque tenemos operaciones que las hemos cerrado hace 3, 4 meses atrás, que son embarques de camiones que se van despachando semanalmente por compromisos anteriores, pero no hay nuevos pedidos por el momento hasta que se estabilice un poco y bueno, va a ser hasta noviembre, diciembre, las expectativas del precio son las mismas, digamos, porque hay escasez de trigo en Argentina. Nosotros estamos despachando a Bolivia 5 camiones semanales, o sea, cada camión lleva casi 29 toneladas, así que serían casi 150 toneladas de harina por semana a Bolivia. El precio de la harina actual en el mercado interno nosotros la tenemos a venta directa a los demandantes en 550 pesos, nosotros no manejamos distribuidores ni intermediarios, o sea que vendemos directamente a los consumidores elaboradores a 550 pesos y bueno, tengo que decirle que estamos 100, 150 pesos más baratos que cualquier marca de harina que llegue al sur del país.